Como ven esto es una pastada nueva de Climacuna y el control de maleza se hace con randa. Aquí como veo, esto todavía quedó más ciega, aquí va avanzando el pasto hacia los claros que quedan de randear. Así se obtienen pastadas como estas. Acá estamos recogiendo el pasto. Acá estamos recogiendo el pasto.